Se juega en el Nou Camp de la Ciudad Contal el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Ángel Mur, masajista del equipo azulgrana y de la selección española durante muchos años, hace el saque de honor y recibe una placa de manos del presidente del Barcelona. Comienza el partido. A los dos minutos llega el primer gol del equipo local. Rechac saca de esquina y Nesquens cabecea la red. Se reclamó fuera de juego de Sotin. Veamos la repetición. El Real Madrid efectuó algunos contraataques, pero el equipo azulgrana dominó en esta primera parte y tuvo más ocasiones de aumentar su ventaja. El equipo blanco pudo nivelar el partido en esta jugada que desperdicia a Pirri al cruzar excesivamente el balón. La jugada más espectacular fue una internada de Cruyff con un remate de Sotin que mereció subir al marcador. En el segundo tiempo el Real Madrid serenó más su juego y el dominio fue alterno en los primeros minutos. A los 19 minutos llegó el gol del equipo blanco. Cabezazo de Del Bosque lo remata Pirri a la red. También se reclamó fuera de juego. Veamos la repetición. Después de unos minutos de desconcierto azulgrana, el Barcelona tomó de nuevo el mando del encuentro y dominó intensamente. Cuando parecía definitivo el empate, ya en los últimos momentos Marcial se cruza ante Netzer y bombea el balón sobre el área. El despeje de Camacho lo recoge Carlos Rechac en una volea imparable y deshace el empate. Repetimos la jugada. El partido terminó con victoria azulgrana por dos goles a uno. El Madrid pierde así su imbatibilidad en la decimoquinta jornada de esta liga.